hola muy buenas amigos bienvenidos al canal bienvenidos un día más a una nueva review en el canal los mundos de dani las reviews de los mundos de dani el día de hoy vamos a hacer la review el vídeo de este drone sky hunter un drone que se puede plegar que ocupa muy poquito con cámara fpv como podéis ver aquí lleva wifi para conectar a la cámara y hace fotos vídeos etcétera tiene muy buena estabilidad tiene tiene botón de despegue tiene botón de aterrizaje automático entonces vamos a ver un poquito bueno vemos aquí la caja así es como se quedaría la posición que se quedaría plegada como podéis ver y bueno vamos a vamos a abrirlo vamos a ver aquí tenéis la foto del dron de marca sky hunter y estar aquí pone un 1.012 es el modelo aquí tenemos el código qr tanto para para ellos o para android como para android en 360 grados para poder ponerlos unas gafas de realidad virtual vale tenemos a ver vamos a empezar aquí viendo la funda y aquí tenéis el producto en sí primero cogemos por un lado el mando el mando de tacto gomoso y aquí diferentes botones pues me imagino que serán para para tomar fotos para tomar vídeos el despegue y el aterrizaje el botón de encendido aquí para regular el movimiento de el dron cuando está para ajustar el despegue etcétera y después los mandos típicos de acelerar bajar subir bajar torcer de adelante hacia atrás girar en su propio eje etcétera por detrás nos viene la tapa de la tapa de las pilas lleva dos pilas doble a de 1,5 voltios como podéis ver aquí vale un mando la verdad que muy muy gustoso al tacto muy muy cómodo típico mando como de la play o cualquier otra consola la verdad que es muy muy cómodo tiene pinta de ser muy muy cómodo vale así que vamos a seguir por aquí venir viene el soporte para él para el móvil para colocar el móvil así en el mando para poder ver para poder ver las grabaciones como va grabando como vamos volando etcétera luego veremos cómo se coloca que yo no tengo la gracia muy claro ahora mismo así que luego luego veremos cómo va seguimos tenemos vamos a bueno primero por las bolsas en la bolsa la bolsa nos contiene un destornillador para cambiar las hélices el cargador de la batería que lleva 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 una única batería y un juego de cuatro hélices cuatro hélices por dos claro que lleva lleva doble hélice en cada posición a ser mitad y mitad como vamos a ver luego vale pues eso vale venga vamos a ver más guardamos todo por aquí por aquí tenemos el manual de instrucciones como veis está todo con con espuma bien protegido todo muy muy bien protegido tanto en el fondo como los laterales ahora que viene viene muy muy bien muy bien muy bien colocado vale aquí tenemos el manual de instrucciones vamos a buscar si tiene idiomas lleva como me gusta a mí ver bien todo muy bien explicado en inglés así todo muy bien explicado en inglés como estoy viendo y después ya viene en chino o sea que tenemos dos únicos idiomas que es el inglés y el chino del mandato aunque para utilizar un drone es muy muy sencillo en la primera vez puede costar un poco los movimientos pero luego es muy muy sencillo vale y ahora vamos ya con lo importante que es el drone como veis sky hunter es un modelo dijéramos imitación una copia un poco la similitud del DJI Mavic Pro puesto que es muy plegable el sistema es muy muy parecido como estáis viendo lo estoy desplegando muy sencillamente si lo veis y ya estaría luego tenemos que sacar las patas está por aquí y está por aquí y ya estaría desplegado del drone ya lo veis que ocupa muy poquito plegado pero bueno luego tiene un tamaño considerable creo que tiene unos 30 centímetros de lado a lado con lo cual es un tamaño bastante bastante bueno las hélices no hace falta colocarlas en cuanto empiece a dar vueltas ellas solas se colocarán en su posición para volar y delante llevamos la cámara una cámara pues como veis aquí una cámara muy sencillita muy sencillita pero que bueno pues nos puede sacar unas tomas es alta definición a 720p y bueno poco más aquí tenemos el interruptor de encendido apagado aquí tenemos el lugar de la batería que tenemos un pequeño cierre se gira y se abre y aquí como podéis ver está dentro la batería aquí está desconectada tendríamos que poner este que esta clavija en su ubicación aquí y ya estaría vale dejamos por aquí y por último os enseño que tiene aquí la antena la antena de la cámara para emitir la señal la señal wifi para poder verla en el móvil aquí como veis tiene una invitación parece ser la entrada de una tarjeta micro micro sd el tema es que es para modelos que no llevan que no llevan fpv como ésta por wifi es para conectarle una tarjeta lo que pasa que en este equipo no es necesario ya que ya que estamos emitiendo la imagen por fpv directamente a nuestro móvil y luego por último para explicar esto que veis aquí son las luces de de movimiento dijéramos luces de encendido del dron para ubicación cuando está volando para saber la cabeza de la cola y cuando está acabándose la batería también empieza a parpadear vale así que vamos a vamos a poner la batería y vamos a ver por lo menos los primeros movimientos a ver cómo cómo reacciona al encenderlo como podéis ver ya he puesto el soporte para el móvil he puesto la batería aquí le he puesto el la batería de el dron aquí también y ya está simplemente pues bueno no hacer la prueba y luego os enseño la aplicación y encendemos la pantalla encendida le damos un toque para arriba le damos un toque para abajo y ahora pulsamos estos dos hacia los lados y hacia abajo hasta que ponga aquí el cero y sonará un pítido ahí está y ahora para arrancar las hélices le pulsamos hacia el otro lado y lo mismo hasta que entramos en cero y ahí está ya habéis visto cómo ha arrancado y la siguiente prueba ya será y hasta aquí en la calle de hoy ya hemos visto un dron pues muy práctico muy pequeñito un tamaño ideal vamos a pagarlo que tenía muchas ganas de tener que me falta mucho por por jugar con él creo que que ya hemos hecho la de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado es un like y hasta la próxima y y